Mis hermosos ángeles de la abundancia, ¿qué tenéis para los escorpios en estos momentos? Que viene ya de camino con los reyes magos, la abundancia, sobre todo la abundancia de vida, que es la más importante. La abundancia de vida. El mensaje de los ángeles de la abundancia para los escorpios. Cuando eres sincero contigo mismo respecto a tus miedos relativos al éxito o al fracaso, estos ya no pueden controlarte. Libérate de los temores ocultos exponiéndolos a la luz de la consciencia y te darás cuenta de que en realidad no tienes nada que temer y de que todos los triunfadores han luchado contra la falta de confianza en sí mismos. Antes de liberarse de la incertidumbre. Bueno, pues tenéis que sobre todo quitaros esos miedos, algunos escorpios, y afrontar esos cambios que tenéis en vuestras vidas. De si será un fracaso, un éxito, aquello que vais a realizar ahora que ha comenzado el año, ya que vosotros sois quien controláis la situación. Os tenéis que liberar sobre todo de esos temores y seguir hacia adelante, porque aquí tenéis el ángel de la abundancia. Como está detrás de estos niños, que podríais ser posiblemente vosotros también, guiándoos como a un niño, aunque seáis adultos, para que sigáis adelante en aquello que habéis comenzado o vais a comenzar. Os ha salido la mariposa naranja, valentía, poder. Bueno, como un león siempre estáis ansiosos de poner de poder. Demasiado orgullosos para reconocer los errores cometidos, pero valientes. Bueno, pues sois como leones, que siempre estáis ansiosos de ambicionar más, de poder. Sois a veces demasiado orgullosos para reconocer los errores que habéis cometido en vuestras vidas, pero a la vez pues sois valientes para seguir adelante. Gracias, mis hermosos ángeles de la guarda, de la abundancia. También los de la guarda estarán aquí presentes.